Bendiciones y feliz cumpleaños para toda la gente de Scorpio. Vamos a ver entonces la primera carta para ti. Tenemos aquí la carta de El Porte, la oportunidad donde tienes que ser y actuar responsablemente ante todas las cosas que vengan. Ciertamente la energía que actualmente se encuentra es Saturno. Saturno en el signo de Scorpio va a forzar, oye bien, va a forzar que tengas que asumir responsabilidades y eso será inevitable. Tu color magnético, el blanco, el número astral es el 10. Vamos a ver entonces la primera carta de tu tarot. Aquí tenemos, dice, 7 de espada, la carta de la suma sacerdotisa. Primero tienes que analizar y pensar sabiamente, porque hay situación, hay una persona que ha tenido la tendencia a dañar, a crear conflicto y a hacer todo lo posible para su beneficio. Esto sale a nivel de tu trabajo, lo cual debes hablar con verdad, la verdad por delante, la verdad es como una espada y esa verdad debe ser la que corte esa mentira con la cual hay un chisme, un comentario negativo dentro de la parte laboral. Aquí sale que la parte del amor, hace falta que tengas paciencia porque hay situaciones que todavía no se ven en orden dentro de la relación. Para los escorpianos, los hombres de este signo, veo que ellos están esperando que algo se materialice y te dan la buena noticia que eso se dará muy, muy pronto. Para las mujeres de este signo, a nivel del dinero, dice aquí, sota de espadas, dos de oro. Cuando las cosas las haces con compromiso, con decisión, nada puede hacer que eso no suceda. Más bien, lograrás el objetivo y la carta del emperador habla sobre que, bueno, vas a tener la oportunidad de por fin tomar las riendas de tu vida sobre una situación económica, la cual estaba un poco difícil, pero ya se terminará. Así es. Vámonos entonces, número clave es el número 7.